Como rondero, tengo que dar a conocer, y aparte como regidor, también tengo que dar a conocer a mi pueblo y a mis hermanos ronderos. Y bueno, el domingo hemos tenido una reunión en Calles Plampa, que pertenece al distrito de Magdalena. Se han juntado varias bases, dirigentes de varias bases ronderas y autoridades, y en donde ahí hemos tratado algunos temas de mucha importancia. ¿Qué temas por decir? Por ejemplo, un tema sobre el COVID, ¿cómo se puede uno curar con la misma medicina natural? Entonces hemos tratado ahí, ha explicado a algunas personas mayores, mayores de 70, 80 años, de cómo se han curado anteriormente. Y eso ha quedado muy bien para nosotros, porque sinceramente tenemos la medicina natural en el campo, y a veces lo desperdiciamos. Corremos a las farmacias, a aquellas farmacias que nos sacan los ojos. ¿Qué hierbas son? Y era, por ejemplo, localito, por ejemplo, el rocoto, ¿qué más? Hay varias, muchas hierbas en el campo que conocen, y entonces, y esas se han tomado, y algunos amigos, compañeros ronderos que han estado enfermos, y eso les ha sanado. Y no ha sido necesario que se vayan, que recurran al hospital y a ninguna farmacia. ¿Otra parte de la agenda cuál ha sido? El otro ha sido sobre las obras, las obras en Magdalena, sobre el mejoramiento de las trochas carrozables. Entonces ahí los compañeros de Magdalena han informado sobre que las trochas carrozables en algunas partes están abandonadas. Parece que no hubiera alcalde, autoridades, no sé qué diablo hay ahí, francamente. Pero para mí debe de, pero la culpa no lo tiene estos sinvergüenzos, la culpa lo tiene uno mismo que han votado por el mismo, que sinceramente ya conociendo su gestión anteriormente. Entonces los compañeros se han quejado mucho de que sus trochas están hasta la pésima, y no han podido llegar incluso más compañeros por el motivo de las trochas carrozables. ¿El alcalde no estaba ahí? Bueno, el alcalde no ha estado ahí, pero ha habido ahí algunos representantes, y entonces me parece que se ocultaron, no quisieron hablar, pero sí para otra vez va a tocar la asamblea. Esta es una asamblea rotativa, va a ser en Ventanillas del Cumbre, ahí va a ser la reunión en noviembre, y hemos dicho, y hemos quedado de que le inviten a las autoridades para que escuche las necesidades de lo que tiene la población. ¿El alcalde de Magdalena se corre a su pueblo que le eligió al regidor? Bueno, ya si es que se corre y no se presenta, los ronderos lo vamos a seguir. ¿A quién? ¿A el señor Godoy? Porque al señor Godoy, porque él es el alcalde, porque él tiene que cumplir con su palabra, y no es dable de que lo deje y lo abandone a su mismo pueblo que lo ha elegido como alcalde. O sea, no está trabajando, las trochas son una de ellas. Prácticamente es la información que nos dieron los compañeros el día domingo. ¿Qué otras cosas no hace el alcalde? ¿Qué piden los ronderos? Los ronderos estamos pidiendo que mejoren sus trochas carrozales, y esa es la base primordial, y mejore también, estimados amigos, también que se acuerden de los ronderos, porque los ronderos es la base fundamental de que cuidan la seguridad en el campo. Pero algunos dicen, en tiempo de campaña, mis ronderos, compañeros ronderos, y al final estos sinvergüenzas se olvidan de los ronderos. ¿Ningún apoyo en recibidos? No, ningún apoyo, porque ahí incluso, dije, hablaron sobre de las canastas. Las canastas se le ha dado solamente a su gente de entorno, y no se le han llegado las canastas a la gente a quien lo merecía verdaderamente una canasta. Otro punto que se tocaron, ¿cuál fue el regidor? Bueno, eso es de que también, el otro punto se ha tocado, de que vamos, necesitan plantones de pinos. Entonces, ahí sí hemos entrado yo como, digamos, como representante, como regidor de la Municipalidad de Cajamarca, entonces, para que presenten sus solicitudes, para que lo incluyan, porque en estos meses ya van a repartir, van a repartir ya sus plantones, y también que ellos también deben de recibir. También hemos planteado de que se haga un vivero ahí en ese lugar, que entonces ellos mismos que, digamos, gestionen y se haga, y para que de esa manera ellos mismos vendan, y ellos mismos también se vendan entre ellos, y ellos mismos también tengan sus propios plantones. Pero tiene que apoyar en la autoridad, ¿no? Correctamente, que con los técnicos tiene que apoyarse eso, porque si es que no hacemos gestión, también no hay nada, pues. ¿Esta petición también será trasladada hacia el alcalde provincial, regidor? Correctamente, correctamente, tenemos que hablar esas cosas, y con los representantes, y de esa manera, digamos, lo que quiero es de que lo atiendan a mis hermanos ronderos. ¿Un mensaje a sus hermanos ronderos cuál sería, regidor? Bueno, un mensaje de que hoy estamos ya trabajando ya, tenemos ya invitaciones a varias reuniones, y entonces vamos a cumplir con nuestro compromiso, y el compromiso es estar con mi pueblo, con mis hermanos ronderos, siempre en las buenas y en las malas.